Mucha prisa, ya lo ven tanta que incluso para este viernes se había anunciado que habría consejo de ministros, pero el Partido Socialista ha decidido echar el freno. ¿Qué está ocurriendo? Patricia Tenorio, primera crisis entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Y es que no todo es siempre tan bonito como parece. Y es que si ayer veíamos esas sonrisas, abrazos, esas lágrimas de emoción, parece que la cosa ha cambiado y ya habría pasado ese primer tiré afloja entre Partido Socialista y Podemos. Y bien, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que parece que al nuevo presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no le habría sentado nada bien que hubiera filtrado esos nombres de los posibles ministros del nuevo equipo de gobierno y también altos cargos. ¿Y cuál es el problema? Pues que esos ministros actuales que vienen de estos meses atrás se habrían enterado por los medios de comunicación que ya no van a formar parte de ese equipo de gobierno. ¿Y qué es lo que quería hacer Pedro Sánchez? Pues reunirse con ellos para comunicárselo en persona. Pues bien, eso ya no va a pasar. Y entonces, ¿qué es lo que ha decidido hacer Pedro Sánchez? Pues para marcar un poco de terreno entre ambos partidos por estas filtraciones, parece que ha decidido frenar todos los tiempos que estaban marcados. Si hoy estaba previsto que se hicieran públicos esos nombres de las carteras de cada uno de los ministros, mañana habría sido ese acto de posesión ante el rey de las carteras. Si el viernes hubiera sido ese primer consejo de ministros con el nuevo equipo de gobierno. Pero nos vamos a quedar con las ganas. Hasta la próxima semana no sabremos qué persona ocupará cada carteral en el ministerio. Gracias, Patricia.